Un nuevo tratamiento anti-edad basado en la homeostasis celular, con tecnologías que restablecen el equilibrio de la piel en solo 7 días. Nueva Le Derm de Lebel. Equilibra tu piel, equilibra tu vida. Después de los 30 años de edad, el estrés y los factores ambientales ayudan a que se desactiven las defensas de la piel y es ahí cuando el paso del tiempo comienza a dejar huella en nuestro cutis y la piel pierde su equilibrio. Por eso hoy en Tendencias quisimos invitar a una experta, ella es Carolina Gaitán, líder en innovación de tratamientos de Lebel. Carolina nos va a ayudar a entender un poquito más este tema y nos va a regalar algunos tips para recuperar la frescura y la losanía de nuestra piel. Carolina, ¿cómo estás? Y entremos en materia de una vez, ¿qué es el equilibrio de la piel, Carolina? El equilibrio de la piel es esa función natural que tiene para autorrepararse y autorregularse de tal manera que pueda mantenerse saludable y bella. En términos dermatológicos se conoce como homeóstasis y este proceso se pierde por factores externos como la luz ultravioleta, los rayos solares, la contaminación, todo esto hace que el equilibrio de la piel se vaya perdiendo y por lo tanto los procesos de envejecimiento empiecen a acelerar. Claro que sí. ¿Las necesidades de la piel van cambiando de acuerdo a la edad? Sí, por supuesto. En cada etapa de la vida, así como nuestra vida va cambiando, también las funciones de equilibrio de la piel van variando. Por ejemplo, hacia los 35 años, así como nuestra vida es muy agitada y muy estresada por diferentes factores, la piel también se ve estresada y por lo tanto los factores de envejecimiento empiezan a notarse. Hacia los 45 años, aunque nuestra vida ya es un poco más calmada, lo que sucede a nivel de la piel es que la oxidación de las células se acelera y por lo tanto se profundizan las señales de la edad. Y hacia los 55 años, aunque nuestra vida ya está mucho más calmada, en la piel hay proteínas tóxicas, que se llama asprogerina, que aceleran los procesos de envejecimiento. Si se toman las medidas preventivas y correctoras, Carolina, ¿las funciones de la piel, incluido el equilibrio, se pueden recuperar? Sí, claro que es posible. Hoy en día, gracias a la fusión de la dermatología y la cosmética y tecnologías de vanguardia que recuperan el equilibrio, es posible. La nueva línea de tratamiento facial de Lebel, LeDerm, recupera el equilibrio de la piel, encontrando resultados a partir del séptimo día de uso. Son productos para uso en el día, en la noche, para el contorno de ojos que es tan importante y ha sido desarrollada para cada una de las necesidades de la piel en cada etapa de la vida. Muchas gracias Carolina por tus recomendaciones y ahí estaban también las buenas noticias para todas nosotras aquí en Tendencias. Ya sabemos que existe un producto y una línea especial para la edad, para cada edad, para el paso del tiempo, ahí está LeDerm. Yo recomiendo LeDerm, la primera línea anti-edad formulada por dermatólogos de Lebel, con productos clínicamente probados para el día, la noche y contorno de ojos. El equilibrio entre verte y sentirte bien lo encuentras con LeDerm. Un nuevo tratamiento anti-edad basado en la homeostasis celular, con tecnologías que restablecen el equilibrio de la piel en solo 7 días. Nueva LeDerm de Lebel. Equilibra tu piel, equilibra tu vida. Conteña. ¡Gracias!